Hoy verás, 365 días. ¡Vamos a darle! La historia empieza mostrándonos a Máximo. Él es hijo de un mafioso poderoso, pero no son malas personas, ya que se mantienen alejados de los negocios que involucren hacer daño a otras personas. Máximo está mirando una chica en la playa que le parece atractiva, cuando de repente le pegan tremendo disparo a su padre, y la bala logra impactarlo también a él. Lastimosamente su padre muere, y Máximo queda agonizando. Pasaron cinco años y Máximo pasó a ser el nuevo jefe de la mafia. Por otro lado tenemos a Laura, una mujer trabajadora de Polonia, cuyo esposo no le presta la suficiente atención, por lo que ella debe recurrir a hacerse el autodelicioso de vez en cuando. El caso es que por cuestiones de la vida, Laura realiza un viaje al mismo destino que Máximo. Una noche, Laura estaba caminando por la calle y de repente la secuestran. Despierta en una gran mansión, donde se encuentra con Máximo. Laura le pregunta el motivo por el cual la raptó, y acá se viene la revelación. Resulta que cinco años atrás, la mujer que Máximo estaba viendo en la playa se trataba de Laura, además de que empezó a tener visiones con ella al recibir el impacto de bala. Debido a esto, Máximo se obsesionó con encontrarla, y la ha estado buscando desde entonces, así que lo primero que se le ocurrió al verla, fue raptarla contra su voluntad. Todo un caballero el Máximo. Laura le dice que ella ya tiene novio, y Máximo le muestra fotos de su novio siéndole infiel. También le dice que le dará 365 días para que ella se enamore de él, y en este tiempo Máximo no va a tocarla en contra de su voluntad. Lo primero que intenta hacer Laura es escapar, pero ve a Máximo mandando con Diosito a un tipo y se desmaya. Al amanecer, Máximo le explica que el tipo al que le había quitado la vida era un mal hombre y se lo merecía. Laura sigue insistiendo en que la deje ir, pero Máximo la obliga a ir de viaje con él. Laura aprovecha la situación y empieza a entrar a varias tiendas a probarse ropa para que se la compren. En un momento intenta hablar con unos guardias, pero se da cuenta de que no le ayudarán. Así que no le queda de otra y decide seguirle el juego a Máximo. Esa noche están cenando, y Máximo le dice a Laura que quiere que ella le enseñe cómo ser amoroso. Más tarde, Laura llama a su madre para decirle que consiguió un nuevo trabajo y que tiene un contrato por un año. Debido a que Laura sabe que Máximo no va a hacer nada contra su voluntad, decide bañarse sin ropa para llamar su atención, pero solo para provocarlo y torturarlo, ya que no le permite que le haga nada. Él sigue llevándola a la fuerza a sus viajes y Laura sigue haciendo cosas provocativas frente a él. Un día, Máximo decide amarrarla a la cama y la obliga a presenciar cochinadas entre él y otra chica. Esto con el fin de provocarla. Después le dice cosas sucias y la libera. En la noche van a una discoteca. Y Laura continúa provocándolo, pero diciéndole que nunca se enamorará de él. Acto seguido decide darle celos y empieza a coquetear con otro tipo de la discoteca. El problema es que el tipo quería sobrepasarse con Laura, por lo que llega Máximo a intervenir. Luego vemos que Máximo le reclama a Laura por ser tan imprudente y no ser obediente. En medio de la discusión, Laura cae al agua y Máximo debe lanzarse a rescatarla. Cuando Laura despierta, se da cuenta de que Máximo la rescató y con eso se convence de que lo quiere. Por lo que por fin decide ceder ante la tentación y procede a hacer el sinrespeto con Máximo por todo el barco. Luego de esto se vuelve en pareja. Esa noche van a bailarse un cumbión. En un momento aparece una mujer llamada Ana, que al parecer era la exnovia de Máximo, y le dice que matará a Laura. Laura se pone un poco celosa, pero al rato se reconcilian con Delicioso. Máximo le dice a Laura que se vaya de regreso a su país y él la alcanzará después. Así que Laura va a visitar a su mejor amiga y le cuenta todo lo que ha pasado con Máximo. Además le confiesa que a pesar de que la raptaron contra su voluntad y de que la trata mal, ella se enamoró perdidamente de él. ¡Ay, qué romántica! Su amiga le dice que necesita relajarse y se van a compartir tiempo juntas. Laura aprovecha para hacerse un cambio de look y se tiñe el pelo. Una noche van a un bar y la amiga de Laura se va con un tipo que vio por ahí. En eso aparece el exnovio de Laura y empieza a disculparse y pedirle que vuelvan. La sigue hasta el apartamento, pero ahí estaba Máximo, por lo que su exnovio decide irse. Y así Laura y Máximo se reencuentran y a pesar de que Laura estaba molesta, hacen las paces mediante el suculento. ¡Bien hecho! En un momento Laura le dice que está enamorada de él. Al amanecer, Máximo le pide matrimonio a Laura y ella acepta, a pesar de que se conocen hace como dos meses. Después se van a probar ropa y a seguir haciendo el choco-choco. En un momento, Laura le presenta a sus padres a Máximo, pero no ocurre nada relevante. Siguen disfrutando de los lujos de ser millonario y todo estaba saliendo bien. Laura se reúne con su mejor amiga y le confiesa que está embarazada, pero aún no le ha dicho nada a Máximo y no sabe qué hacer. ¡Por un demonio lo que faltaba! Luego decide que sí quiere tener el bebé y casarse con Máximo, por lo que siguen los preparativos para la boda. Un día mientras hablan por teléfono, Laura le dice a Máximo que le tiene que dar una noticia importante. Pero se corta la comunicación y vemos que un asistente de Máximo llega corriendo a decirle algo. Máximo empieza a llorar y nos enteramos que al parecer Laura había sufrido un accidente cuando iba en el auto con su amiga. Y así termina la primera parte de esta historia, que nos deja una hermosa reflexión. Y es que no importa si te llevas a alguien contra su voluntad o que trates mal a las personas, ya que si eres atractivo y millonario, al final te van a hacer caso y hasta se enamorarán de ti. La siguiente parte de esta historia continúa en la secuela llamada 365 días, aquel día, la cual encontrarás también en este canal. Esto ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén.